Bueno, volvimos por fin al campeonato, volvimos senarense, ahora vuestra cita, segunda cita de casa después de Madrid. ¿Qué tal? Comiendo el fin de semana para Suzuki, que además era el sponsor de la prueba. Bueno, pues muy contentos. El rally de Ferrol ha hecho un esfuerzo tremendo. Nosotros fuimos el principal sponsor del rally y estamos realmente contentos. A nivel de equipo, pues seguimos confirmando que el R4 es un coche fiable, es un coche que corre mucho. Que nuestros pilotos están muy contentos con cómo se está desarrollando todos los tramos y cómo ha ido el coche en general. Y bueno, pues más que satisfechos nos vamos de aquí. Segunda prueba en asfalto, en tierra solo lleváis una. ¿Qué tal? ¿Qué os comentan los pilotos? ¿Mejor en asfalto, mejor en tierra en comparación al N5? Bueno, con el N5 nunca estuvimos en tierra como equipo oficial. Es verdad que corrió Javi una temporada entera. Pero no, el R4 está muy por encima del N5. Es un coche que desde dentro, según nos dicen, no da 60 y rápido, pero luego lo ves y los tiempos son muy buenos. Te da mucha seguridad. Eso hace que ellos se atrevan a tirarse más. Las reacciones son muy previsibles en el coche. Al final lo que ellos dicen es un R5, pero pequeño. Bueno, aquí veíamos que en la asistencia tenéis una tercera unidad del Rally 4. Creo que es exactamente igual a la que llevan Pardo y Viñez. Sí. ¿Esa unidad, hay más proyectos para Suzuki o, bueno, simplemente una unidad de muestra o es una evolución? No, 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 no. Es una evolución. Es una unidad más que hemos hecho. Tenemos la intención de hacer, pues, al menos una o dos unidades todos los años. Pues iremos o bien sustituyendo la más antigua de nuestros pilotos. Y hay gente que está interesada, que nos ha pedido, pues, para correr alguno de los Rallys a año que viene a nivel internacional. Para hacer algo también a nivel nacional, un programa completo. Entonces, bueno, pues, estamos viendo lo que sale y iremos haciendo coches según la demanda. Bueno, ahora es la segunda temporada de la Copa Suzuki. Aquí ha vuelto a estar y, de momento, a pesar de la crisis que tenemos encima, parece que cumplen casi 20 inscritos en las dos pruebas. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve desde Suzuki? Que, bueno, que sois la Copa dominante y que seguís siéndolo. Bueno, bien, hemos sido la Copa dominante durante los últimos 12, este es el 13º año. Estamos muy contentos. También creo que hemos acertado en no bajar los premios este año, aunque haya menos carreras. Porque creo que también la gente de la Copa, pues, ha hecho un esfuerzo. O sea, hay gente que se le ha caído sponsor y no teníamos todos los que penalizarlos por eso. O sea, que los primeros siguen siendo igual, aunque solamente vaya a haber cuatro carreras. Y, bueno, ya para terminar, este es un año un poco de incertidumbre. Casi vamos carrera a carrera. No se sabe lo que va a pasar de cara a la siguiente. ¿Cómo veis, Suzuki? La temporada, como una marca potente, ¿se podrá continuar toda la temporada o habrá que esperar? No, a ver, nosotros vamos a seguir todo lo que haya. Vamos a correr todo lo que haya. O sea, vamos a intentar, porque la situación no es solamente en los rallies, es una situación a nivel mundial. Entonces, nos tenemos que adaptar, iremos viendo carrera a carrera, pero Suzuki va a seguir en los rallies. También en las del supercampeonato, porque aquí se escribieron Viñez y Pardo, si no me equivoco. No, en el supercampeonato lo hacemos porque es ya una costumbre. Pero solo en el asfalto. Pero sí, vamos a estar en el asfalto y luego Pardo siempre tiene algunas ganas a veces de salir de largo de tierra y tal. Bueno, pues para tenerla ahí, por si optase en algún momento a ganar a la tierra también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!